Firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar segundo nivel de confirmación, testigos de Jesús en el mundo. Bienvenidos a este cuarto encuentro. El tema de hoy es malas noticias, buenas noticias. El hombre lamentablemente ha hecho muchas veces mal uso de su libertad, dañando irresponsablemente no solo su propia vida, sino la vida de los demás e incluso la del planeta. Ahora, nombraremos solo algunas de las malas noticias que nos rodean. La pobreza. Según estudios recientes, más del 17% de la población cuenta con menos de un dólar al día para cubrir todos sus gastos. ¿Qué puedes comer con un solo dólar al día? La educación. Uno de cada cinco niños no tiene acceso a la educación primaria. El agua. Más de mil millones de personas en el mundo no tienen agua potable. Las armas. Existen suficientes armas en nuestro planeta como para destruirlo muy velozmente. La mentira. Cada vez que circulan más ideologías que atacan la vida y la familia, convenciendo a la sociedad de que el plan de Dios sobre el ser humano debe ser cambiado. El daño ecológico. Por enriquecerse más y por el afán de tener cosas materiales, el ser humano está dañando el planeta, contaminándolo y acabando con especies enteras de plantas y animales. Ya sabes que el mal no lo hizo Dios, pues Él creó al mundo bello y lleno de bondad. El origen del mal fue el pecado original. Y desde allí, cada pecado que el hombre comete, también los tuyos colaboran a dañar más la sociedad y el mundo. Si bien hay muchas malas noticias, hay una noticia espectacular. Que a pesar de ser una sola, es capaz de vencer todo el mal del mundo. Dios no nos ha abandonado. Ha enviado para salvarnos a Jesús, su propio Hijo. Por eso Cristo comienza su ministerio, invitándonos a convertirnos, a cambiar de vida y a creer en el Evangelio. Palabra que significa precisamente eso. Buena noticia. Quienes creemos en Cristo, sabemos que el mal no puede vencer por tres razones. Primero, Jesús perdona nuestros pecados, dándonos la oportunidad de corregir el mal que hemos hecho. Segundo, cuando seguimos a Cristo, nuestro modo de tratar a los demás cambia. Dejamos a un lado el egoísmo y pensamos en los demás, haciendo así un mundo mejor. Tercero, cuando nos promete Jesús que el bien triunfará definitivamente en el cielo, es porque allí no habrá dolor, ni lágrimas, ni mal. Pidamos a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a acoger en todo momento la buena nueva de su Hijo en nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga siempre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.